Como bien sabemos y le hemos venido informando desde hace varias pues semanas ya el presidente de México Andrés Manuel López Obrador condicionó su presencia en la cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, California él pensaba que iba a ser el miércoles, le dijeron no, es el próximo lunes ya, 6 de junio condicionó su presencia a que su homólogo de Estados Unidos invite a todos los países del continente incluidos Venezuela, Cuba, Nicaragua sobre todo Es ya viernes, 3 de junio y todavía está renuente el presidente a participar o no a pesar de todo el trabajo diplomático de los enviados del presidente Biden y del propio embajador Salazar en México De vivamos la doctora Patricia Escamilla Ham, una prestigiosísima internacionalista y experta en relaciones México-Estados Unidos Gracias por acompañarnos esta mañana, doctora, se lo aprecio mucho Buenos días Ricardo, es un placer estar con ustedes y con su auditorio hoy Doctora, ¿por qué es tan importante para Joe Biden que López Obrador esté en la cumbre de las Américas? Pues México es el país más importante regionalmente en cuanto al tamaño Brasil y México son los países más grandes de la región pero México es especialmente importante porque es el país vecino de Estados Unidos comparten más de 3 mil kilómetros de frontera en términos de seguridad nacional para Estados Unidos México es clave en términos de políticas migratorias México ha sido clave y creo que ahorita es uno de los principales socios esenciales para Estados Unidos Eso y bueno, está el tema de que Estados Unidos es el segundo país con más mexicanos en el mundo es el segundo y hasta primero socio comercial de Estados Unidos en fin, hay un sinnúmero de factores que explican por qué es importante para Biden pero hay que señalar que para Biden es importante porque le reafirma precisamente ese papel de liderazgo que quiere fortalecer Biden en la región entonces sería una señal de que toda la región está con Biden Sí, ahora, ¿por qué AMLO se resiste a ir a la cumbre? ¿Por qué se resiste? Pues porque él ha hecho un argumento de que si es una cumbre de las Américas deben de participar todos los países de las Américas independientemente de su ideología, de su afinidad con Estados Unidos deben de ser todos porque van a tomar decisiones que afectan a la región en general obviamente para Estados Unidos eso no es aceptable porque Estados Unidos está acostumbrado a decidir quién es y quién no es amigo y quién participa y quién no participa pero no olvidemos que Cuba sí ha asistido a cumbres anteriores las dos últimas cumbres que se llevarán a cabo en Latinoamérica contando con la presencia de Cuba de hecho el presidente Obama hasta la chocó con Raúl Castro anteriormente y ahora la República Dominicana que será la sede de la próxima cumbre ya anunció que ellos sí invitarán a Cuba así que tiene una razón muy, no solo simbólica sino política que se invite a todos los países de las Américas ahora doctora, ¿tú crees que puede haber represalias de alguna naturaleza de carácter diplomático o de carácter comercial? no hay que olvidar que somos socios junto con Canadá con Estados Unidos en el T-MEC ¿tú crees que puede haber algún tipo de represalia o de rencor de parte del gobierno de Biden si el presidente López Obrador decide finalmente no ir? pues todo puede pasar obviamente pero en base a la experiencia lo que se sabe de la relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador no es probable que haya represalias voy a insistir en el tema de que Estados Unidos depende de la cooperación de México para el tema de migración o sea, si México no acepta cooperar en la política migratoria de Estados Unidos Biden se encuentra en grandes problemas si México, bajo el presidente López Obrador no acepta cooperar en materia de política antidrogas a Estados Unidos enfrenta un problema etcétera y sí, no hay duda de que para México la relación con Estados Unidos pues es la más importante y sí hay que cuidarla pero creo que aquí se ha hecho un cálculo bastante racional en cuanto hasta qué punto México puede insistir en su papel también recordemos que si AMLO va o no va no va a tener un impacto desastroso en la cumbre a este momento ya todo está planchado todas las decisiones están tomadas los líderes de la región se van a reunir no el 6 sino el 8 de junio y ahí van simplemente es un protocolo son ceremonias son reuniones pero también muchos mensajes prácticas se van a mandar un mensaje digo, también son mensajes como lo que decías esto del liderazgo en fin es protocolario el asunto pero se mandan mensajes políticos a toda la región sí, claro se mandan mensajes sin duda hay que recordar que los mensajes que un jefe de estado manda en situaciones como esta son a dos niveles uno es a nivel doméstico que en cierta forma es el más importante sobre todo para Biden es el más importante para México es muy importante el mensaje doméstico y también el mensaje internacional en este momento lo que podríamos esperar es que la ausencia del presidente López Obrador no ayude a fortalecer la imagen de líder del liderazgo de Estados Unidos que es lo que Biden busca él principalmente busca fortalecer esa imagen de líder de la región sobre todo porque enfrenta una gran competencia con China en la región entonces por un lado pues no no ayudaría que el presidente López Obrador no asista pero por otro lado para México ya se estableció el papel de liderazgo regional del presidente López Obrador finalmente ¿qué pasa si López Obrador va? ¿tú crees que sería una muestra de debilidad o sería también una muestra de fortaleza el decir yo ya hice la lucha porque además ya también se bajaron Nicaragua y Venezuela por su cuenta y si va el presidente no hacer un discurso agresivo pero si un discurso de reclamo diplomático allá por la no invitación a todos en fin un discurso conciliador finalmente México físicamente pertenece a Norteamérica pero es el país más representativo de América Latina para los Estados Unidos ¿qué pasa si el presidente va? ¿tú crees que sería una señal de debilidad o de fortaleza? pues haces un comentario muy muy incisivo muy importante yo opino que en base a lo que sabemos sería un gesto de fortaleza sería un gesto que Biden probablemente pagaría con un gesto más concreto más importante igual tengamos en cuenta que el tema de la migración para ambos presidentes es crucial y se está se está manejando la idea de que aquí se va a anunciar un enfoque más regional para contener la migración hacia Estados Unidos hasta ahorita se ha enfatizado la relación bilateral y políticas migratorias bilaterales de México y de Estados Unidos para evitar que lleguen tantos migrantes refugiados en forma masiva a la frontera y que Estados Unidos tenga que lidiar con eso se habla que es interesante se habla que a lo mejor se van a anunciar un programa con España para que tome algunos de los inmigrantes con un programa de trabajadores se habla también de que se va a poner más presión para que el resto de los países de la región adopten una responsabilidad mayor hasta ahorita México ha sido el que ha tomado la mayor responsabilidad por eso es tan crucial para Estados Unidos pero bueno eso sería muy interesante eso sería también que se anunciara que Estados Unidos finalmente va a dar un paquete de ayuda para Centroamérica para reducir la migración pero no creo que en ningún momento se tome como un signo de debilidad ni en Estados Unidos ni en México doctor ha sido de verdad muy aleccionador escucharte hemos aprendido mucho de geopolítica platicando contigo gracias doctora estamos al habla a ver si hay oportunidad de comentar más adelante los efectos de esta cumbre y las señales que emanen de ella si te parece claro un gusto estar con ustedes gracias la doctora Patricia Escamilla Ham internacionalista experta de esta cumbre Gracias.